Bueno, parece que no. Parece que el Partido Socialista se le ha olvidado a los agricultores y los ganaderos andaluces. Una vez más, yo creo que esto no es una cosa de colores políticos. Aquí tenemos que estar todas las instituciones. Y también debería estar el señor Espada y el Partido Socialista de Andalucía, igual que tendrían que estar otras fuerzas políticas. Esto no va de que en Madrid o que en Sevilla gobierne un color político u otro. Esto va sencillamente de respeto a los agricultores de nuestra comunidad autónoma andaluza y del conjunto de toda España. Ellos no pelean solamente por Andalucía. Yo creo que los agricultores han ganado el respeto de todos los ciudadanos y de todas las fuerzas políticas. Por eso, aquí nadie viene con ninguna pancarta. Aquí nadie viene con ningún distintivo para que se sepa de qué partido político somos. Venimos sencillamente como ciudadanos, y en este caso como responsables que somos también políticos, a apoyar a nuestros agricultores, que generan cerca del 13-14% del PIB de esta comunidad autónoma, que generan mucho empleo, que arraigan al territorio, a la población al territorio, que son los que están manteniendo, en este caso, todo el campo en nuestra comunidad autónoma, todas las de esas. Sin ellos sería imposible. Y por eso digo que hoy habría que quitarse la careta del color político que cada uno defiende y ponerse al lado de los agricultores. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. El Partido Socialista parece que se le ha olvidado que los agricultores andaluces son una gran parte de la economía de esta tierra, pero sobre todo del futuro de esta tierra.